Entre tanto, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, también se ha referido a la situación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Para él, deberían renunciar por dignidad. Aseguró que todos sus miembros han cometido un delito al interpretar la Constitución cuando no es su función. Legal existente. Respecto a la JNJ, yo lo he dicho muchas veces. Hay una señora que tiene más de 75 años que está interpretando la JNJ, la Constitución. La JNJ no es intérprete de Constitución. Para eso está el Tribunal Constitucional. Entonces, la JNJ en su conjunto ha cometido un delito al hacerse ellos y rogarse una capacidad que no tienen. Ellos no pueden interpretar la Constitución y la han interpretado a su beneficio. Y digo yo, ¿por qué tanto miedo? Tanto miedo de que vengan los asesitarios. O sea, cuando se han nominado a la JNJ, había siete titulares, siete suplentes y siete más asesitarios. Hay 21. ¿Por qué aferrarse, enconchavarse ahí? No se entiende. Entonces, claro que estoy de acuerdo. Y creo que por dignidad deberían renunciar más bien, de una buena vez. Gracias.